El fichaje de Gian Hurtado por Boca Juniors abre una puerta que hasta hace poco parecía infranqueable para el fútbol venezolano en general, no solamente para algunos jugadores en particular. Era llegar a los equipos más importantes en el ámbito internacional, ha ocurrido poco, pero este es un paso adelante que se da y sobre todo en el ámbito del fútbol sudamericano, donde todavía algunos lugares en los principales equipos de Sudamérica quedaban por ocuparse y uno de esos era Boca Juniors. En Argentina, recordemos, ya hubo venezolanos jugando en equipos como River, Independiente, San Lorenzo, también otras ligas importantes como la brasileña, también han llegado jugadores venezolanos a estar allí presentes. Recordemos recientemente casos como el de Romulo Otero, Alejandro Guerra o en estos últimos meses Jefferson Soteldo. Hace entonces que ya el jugador venezolano sea una pieza habitual dentro del mercado sudamericano y también en el ámbito internacional, porque en Europa también ha ocurrido en casos puntuales con jugadores criollos llegando a los principales equipos del ámbito europeo. Pero uno le da mayor valor a esta presencia de Hurtado en Boca Juniors porque es un equipo que tiene pocas equivalencias en el ámbito mundial. Hablamos de que es el equipo más importante de Argentina, por lo tanto uno de los equipos más importantes de Sudamérica. Y está en el lead mundial este equipo, pese a que sea del ámbito sudamericano. Uno quizá, y no es exagerado decirlo, puede asimilar lo que representa a Boca Juniors para el fútbol sudamericano, para el fútbol argentino, a lo que en Europa representan instituciones como Real Madrid, Barcelona, Manchester United, Bayern Múnich. Es un equipo de esa altura. Y entonces, más allá de lo que sea luego su actuación en este equipo, pues es importantísimo que un jugador venezolano arribe a un club de esta importancia, con la estructura que tiene, con el manejo mediático que representa, y también con las posibilidades deportivas, porque todo esto finalmente pasa por lo que pueda ser el beneficio deportivo para un jugador que es todavía un jugador sub-20, un jugador sub-23. Entonces, allí también va a radicar lo que pueda ser en los próximos meses su desarrollo y su presencia en este equipo. Y en ese factor, uno entiende que esta decisión de ir a jugar en Boca Juniors es muy interesante, sobre todo porque ya la prensa argentina ha deslizado dos situaciones que coinciden y que son importantísimas. Que en el fondo son lo mismo. Es el deseo del jugador que se termina imponiendo, que Hurtado quería jugar en Boca Juniors, y también la aspiración de tenerlo en el plantel de parte de Gustavo Alfaro, del técnico del conjunto de Boca, que en su momento dijo que había conversado con el jugador y que había un interés, y ya a esta altura pues estaba claro que era un interés mutuo estar en Boca Juniors. Y eso también da un paso adelante, más allá de la posibilidad de ir a Italia, y era la que estaba también sobre la mesa, ¿no? Que un jugador lo esté requiriendo un equipo, por supuesto tiene que pesar en la decisión, y cuando el jugador quiere estar allí, también esto es un factor positivo. Luego está el tema de entender si termina siendo un jugador relevante o no en este Boca actual. En el inicio uno piensa que no va a ser titular. Se tiene por claro que hay jugadores que están en el orden de prioridades en Boca, por delante de lo que vaya a ser Hurtado y sus características de juego. Boca juega habitualmente con un 4-4-2. Los jugadores que tienen la primera opción para ser los atacantes son Buanchope, Ávila y Benedetto. También están otras alternativas de corto ofensivo, como Tevez, Zárate. Zárate también puede jugar como un jugador más de punta. También está la alternativa de Bebelo Reynoso, además de otras que puedan tener menor entidad. Hoy por bien este Boca, recuerden que también llegó hace poco McAllister, pero es un jugador que juega más que todo en la zona del medio campo, pero de corto ofensivo. Y entonces ver también en qué punto, en qué forma, en qué ha Hurtado allí, en esa forma de jugar de Boca. Si va a ser un delantero que venga por afuera, como ha sido buena parte de su desempeño, por ejemplo, hoy por hoy en gimnasia. O también si termina siendo un jugador para colocarlo más en el área. También cómo compaginarlo con los otros jugadores de la zona ofensiva, según lo que vaya alternando el técnico Alfaro. Y también está claro, los compromisos que están cerca en el tiempo también influyen. El hecho de que todavía no está muy claro el futuro de Benedetto, además de una lesión con la que regresa de la pretemporada en Estados Unidos y México, está muy cerca la Copa Libertadores. Y saber también si la prioridad cuando llega a Boca Hurtado es para ser utilizado en la Copa Libertadores como una alternativa o para ser empleado netamente en el torneo argentino y en el futuro del mediano plazo en lo que pueda ser la Copa Argentina. También eso es un factor a tomar en consideración. Porque, bueno, puede jugar la Copa Libertadores, pero luego veremos si tenía la opción de poder participar también directamente ya en esta competición continental como una prioridad y como uno de los pocos refuerzos que hasta ahora ha recibido Boca. Porque el plantel, pese a la riqueza de jugadores, es un plantel que en algún punto termina siendo corto por lo que es la entidad de los compromisos que enfrenta a partir de los próximos días. La Superliga Argentina incluyó ese clásico con el River en septiembre y también lo que es la Copa Libertadores. Por otro lado, también es entender que para el jugador es un paso importante en su desarrollo profesional, es un paso clave dentro de este camino. Un jugador que quizá todavía, en nuestra opinión, para irse directamente al fútbol europeo le faltaban algunos elementos. Los puede ganar en un equipo de la importancia de Boca en cuanto a cómo juega, en cuanto a cómo puede también adaptarse a diferentes esquemas de juego, más allá de que en Boca se parte de un 4-4-2. Y luego también el hecho de un desarrollo ya profesional, también su fortaleza anímica para llegar mucho mejor adaptado a Europa. Porque también es algo que puede entenderse así. En varios medios argentinos apuntan que Boca puede ser un lugar de paso, en el buen término para Hurtado, en el sentido de que en pocos meses, o al más tardar uno o dos años, si su evolución sigue siendo positiva, lo pueden vender al fútbol europeo, que es la meta final que seguramente tiene ese jugador y su entorno. Luego está el hecho de que también se termina resolviendo en algún punto positivamente todo esto por la cantidad de situaciones que estuvieron alrededor. El manejo del entorno del jugador, que terminó siendo también en algún punto esta posición un poco extremista que tuvo Gimnasia en cuanto a anunciar directamente que ya había una negociación adelantada con Genoa, más allá de los términos económicos, y que fue la aparición más reciente, o la reaparición, mejor dicho, más reciente de Táchira, intentando reclamar todavía toda esta situación que ocurrió hace unos cuantos años con el jugador y su salida abrupta del equipo urinegro. Así que eso pareciera que por ahora, al ser anunciado por Boca, quedó solucionado. Pero igualmente uno entiende que para el jugador todavía es una posibilidad que va a estar allí latente, sobre todo la del entorno. No es que porque firmó por Boca dejó de estar vinculado con el grupo de personas que lo ha estado acompañando en el último tiempo. Y también, en el sentido del jugador y su crecimiento, pues para la selección nacional uno entiende que tiene un valor tener en la órbita de la selección un jugador de Boca, que es muy distinto con el respeto debido de tener en la órbita de la selección un jugador del Genoa o de la Sampdoria, por más de que puedan ser equipos europeos. Y que en su momento Rincón estaba en el Genoa y era titular en la selección porque era titular indiscutible en el Genoa, como ahora lo dicen el Torino. Eso también es cierto. Pero es un valor distinto tener un jugador de un equipo, repito, de la elite, en la órbita de la selección nacional. Más allá de que también, visto lo que ocurrió en la Copa América, uno entiende que para la selección nacional, el jugador que está en Europa va a seguir siendo el prioritario por el rival que está en Sudamérica y está claro, del que juega en el torneo venezolano. Pero, igualmente uno entiende que casos como este fichaje de Hurtado a Boca, la reciente llegada de Aristilleta al Morelia, el regreso a Brasil de Otero con el Atlético Minero que ya debutó, también jugadores que ahora llegan a equipos aún más importantes en el fútbol colombiano de los que ya estaban anteriormente. Puede también que, por lo menos en el ámbito de la selección, abra las opciones y que por lo menos estudie, ¿no? Incorporar alguna de estas a la selección nacional, pensando en lo que es el resto del año y sobre todo las eliminatorias y la Copa América 2020. Hurtado es una opción. Quizá tomando en cuenta allí que también ahora Cádiz, que es jugador del Benfica, también se abre como una opción en el ataque y fueron alternativas antes de la Copa América, va a seguir siendo el cuarto delantero de la selección nacional en la lista de consideraciones, o hasta el tercero. Habría que ver también allí cómo se plantea esto de parte de la selección y si seguirá jugando con un solo delantero, con ese 4-3-2-1 que ha imperado en los últimos meses. Así que son varias lecturas positivas de lo que es la llegada de Gian Hurtado al conjunto de Boca y también una última apreciación muy personal, que esperemos que esto sea un aliciente para que el público venezolano y que para que incluso el medio periodístico venezolano le dé un poco más de cabida al fútbol argentino y también al fútbol sudamericano y en la propia Copa Libertadores, que también, más allá de lo que pueda ser una preferencia de quienes habla, uno entiende que se ha perdido un poco esa visión, se sabe que el ámbito europeo predomina en cuanto a la agenda informativa aquí en el fútbol venezolano, suena contradictorio lo que acabo de decir, pero es así, y uno puede pensar que esto abra una pequeña ventana positiva para que otra vez, como en algún momento sí llegó a pasar, el fútbol sudamericano y sobre todo el fútbol argentino tenga prioridad informativa en los medios venezolanos, la presencia de un jugador venezolano en Boca Juniors y si gana el protagonismo en los próximos meses sería muy interesante para que esto ocurra, pero bueno, el tiempo lo dirá, uno entiende que Hurtado ha dado un paso muy importante dentro de su carrera a llegar a un equipo grande de América y del ámbito mundial.